Andrés Muñoz, Andrés Muñoz mandó este chiste. Es bien cochino, ¿ah? ¿Para qué vamos a dar? Lo voy a contar igual, me hago responsable, es bien cochino. ¿Estás seguro, Eduardo? Sí. Juan y Pedro eran dos moscas, y eran socios, socios, sí, pero iban para todos lados. Hola Juan, hola Pedro. Ay, qué bonitos los lentes. Ay, sí, son, sí, uno para cada ojo, bueno, medio lente, una buena mesa. Ay, qué choro, tenés cualquier bling-bling. Eran como medio así, eran como guachiturros, pero en moscas. Un día estaban así, estaban en una mesa, ahí, ¿qué va? ¿Qué hacemos? Te noto como angustiando, hay como gárgolas. Y la otra, y la otra boca así, no pasa nada, guacho. No pasa nada, hermano. Pasa nada. Entonces le decía, oye, oye, ¿qué pasa si nos viramos de aquí de la mesa? Que ayer que me dijeron que habían comprado tana, loco, así que ya teníamos que virar. Ah, tana, los tombos. ¿Tana qué, compadre? Hay que virar, 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 hay que virar. Y paga, sosiegate, no hay pegada con esa juega. Le decía, hermano, no pasa nada, soy libre del vicio yo. Le dice, pero ¿por qué estás así? No, si lo que pasa, lo que pasa hermano le dice es que tengo, ando con el bajón de hambre, guacho. Tengo hambre, que era con su juguere. Ando terrible. Ah, tengo cualquier hambre, ando con la anaconda solitaria. No tengo nada, compadre. Hace como tres días que no le he hecho nada, guarnaca. Pero compadre, porque él me dijo, ah, te tengo una movida terrible de buena. El perro de al lado anda con churrito. Loco, ¿en serio, compadre? Tengo la media mano. ¿En serio, loco? El perro es grande, ese perro. Y eso es como donde yo, ah, sí, que comí todo lo que quería. Y así, si te mejoras, no pueden hacerlo un docu-reality. Ah, guacho, ando, ando, hay torriles de dao, guacho. Vamos, pum. Y va a hacer la mosca. Y va tu... Las moscas, hombre. Las moscas hacen así. Y jugás. Ahí van. Una mosca le dice, oye, bonito el viaje, nunca me he venido por aquí. Y le dice, ¿y por qué no lo musicalizáis? Y le dice, espérate un poquito, con la manito hace así. Y siguen volando. Y de pronto, hacen una parada en la pandereta. Y van ahí, ah, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el famoso perro, ese can? Se calma, o sea, ahí viene. Y me dice, como a esta hora, como a esta hora sale de su cubil. Ah, de su cubil. De su cubil. Empiezan a mirar, ¿eh? Y de repente, sale el perro caminando. Un labrador bonito. Un labrador. ¿Me siente el labrador? Y de repente... ¿Anda, caliente? Y la mosca le dice, ¿qué te dije, guayo? Si hasta ahora le vienen los retorgijones. ¡Qué bueno, conchiribol! Y el perro ahí... Y el perro se convierte en Hulk. Y se ha mandado un pastel. Yo no sé cómo lo verán las moscas, pero las moscas... Y se escuchó, se va... Salió un rayo, un rayo de entre medio de las nubes y le cayó encima las moscas. Compare. ¡Estamos terribles, benditos, cuñores! Y dice, compare. Nuestros sueños, nuestros sueños, se han hecho la vida. Espérate. Espérate que se vaya el perro. Sí, sí, como el perro seguía ahí. El perro por allá arriba. Encima del perro. El perro se baja con cuidado. Se arrastra. Y se va. Y dice, oh, pedazo de... Medio pedazo de restaurante, compare. ¡Vamos! Y va la primera, así. Planea, al final... Y de piquero. Se mete. Baja unos 3 o 4 centímetros en medio de este pastel de pestilencia. Y sale así. Y justo en ese momento son una música como clásica, así como de un ballet de fondo de la casa. Y la moscas en medio rodeada de comida, que era... Y empieza, ah... En slow motion. Y viene el otro, el mango teo, ah, un guacho, ahí, wuuuui. Se mete, ah, se mete... Un choclo, ah... Una fibra. Y sale, y sale, y sale así. Y está haciendo lo mejor, el amigo feliz, porque, pucha, está a lo mejor, y de repente... La mosca se tiene un pedo. La otra mosca la queda bien, y dice, ay, que era ordinaria, weón. Ha, 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 ha. ORALE Sírda.